Esta actividad surgió hace un mes que lo venimos planteando, hasta hace dos semanas que empezamos. Todos los viernes lavamos autos, desde 2 a 4 y desde 4 a 6. ¿Eso es acá en el ámbito de la escuela? Es acá en el ámbito de la escuela, estamos lavando autos, camionetas. ¿Son todos los chicos que integran la cooperativa o que participan de este proyecto? Todos los chicos que integramos la cooperativa y a su vez también se unen otros chicos de la escuela. Para formar parte del proyecto hay muchos interesados. Ramiro, contanos un poquito, ¿qué se hace con la plata que ustedes recaudan? Con la plata que nosotros recaudamos tenemos como proyecto poder comprarnos remeras para identificarnos como cooperativa. Bien, y seguramente para alguna otra necesidad que surja de la cooperativa misma, ¿no? También para cualquier otra necesidad. Bien, ¿cómo está trabajando la cooperativa del IFE 52 en estos momentos? En estos momentos, en el transcurso del año, le fue demasiado bien a la cooperativa. Ajá. Y sí, muy bien. Y ahora participando seguramente de todo lo que tiene que ver con las actividades que se desarrollan por los 80 años, ¿no? Con los 80 años, el aniversario, está toda la escuela muy movilizada. Y bueno, la muestra que también se va a desarrollar el día viernes, por supuesto, ¿no? Sí, sí, los invitamos a todos. Bueno, entonces los fines de semana están lavando autos, ¿van a seguir por supuesto hasta que termine el ciclo lectivo? Sí, sí, sí. Ajá. Y ahí le daremos un turno el viernes y el lavaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!